exactamente ahí se coló un móvil que no era mío era el de una amiga de la hermana de carla hicimos una parte aquí por sus 30 años y creo que había bebido unas cuantas copillas y se le fue el móvil literalmente el buen salvador de la fiesta ojo que se avecina gasto yo estoy mirando jetski superjet esto me mola demasiado esto cada verano me lo miro y al final nunca me lo pillo pero hombre este acabo la puta ya me han engañado en un anuncio ojo este si claro va a ser este jet ski yamaha como nueva oportunidad única ojo ojo del 2006 el tema sería que carla llevaría mi moto de agua y yo llevaría el buen jet ski no en no en todo el verano obviamente pero sí en ciertas zonas de menorca donde no hace falta entre comillas matrícula de la moto porque la puedes sacar por una zona así que un jet ski lo necesito en mi vida lo necesito y ahí cuando no estaban los saltos esos era donde medimos nuestra futura casa exacto nuestra futura casa que al final no va a ser nuestra casa y a mí no me jode apenas no me jode o no o no o no o no básicamente la casa la medida pues marcando con un palo no no con un palo no con spray amarillo desde de las obras de marcar pues marcamos todo lo que sería la casa el salón y todo para hacernos un poco a la idea del terreno y eso este es el simple como para pillar un poco de velocidad y bueno ir realmente sin gas a la meseta y jugar un poco joder qué asco de hoy pues me ha cambiado la voz y todo es lo mismo que en moto no pensaba que casi me rompía la rodilla te lo juro porque he hecho un movimiento así de como de antílope de cabra pierna de cabra y así es como me rompí la rodilla aquí hablando de los árabes que pueden tener muchas mujeres lo cual es un putado en extremo imagínate 10 carlas me quiero morir que estrés es vio ves eso no una 30 90 tengo una buena máquina importante porque no se puede poner 16 grados modo stream modo Twitch sesión si has visto ya varios blogs habrás visto que estoy en Twitch también así que te animo a que te vengas a Twitch porque estamos de ahí las buenas charlas con los colegas y el tema de la casa voy a ser bastante breve porque no me quiero enrollar demasiado y no ser demasiado pesado con este tema pero creo que es interesante saber unos cuantos puntos que igual te pueden molar o te pueden inspirar el proyecto de la casa si ya me sigues en Twitch ya hablo bastante y también en blogs anteriores he comentado bastante el tema pero si no te pongo un poco en contexto esa casa es una casa en la que íbamos a vivir Carla y yo que es un proyecto muy interesante aquí te dejo los planos que puedes ver que puedes ver que es una casa bastante es bastante diferente entonces lo que ha sucedido es que ese proyecto nos hemos aliado con un constructor le ha visto un potencial enorme para venderlo y yo realmente no tengo mucho apego a las cosas materiales o a las localizaciones cuando encuentre el lugar de mi vida pues entonces ya me quedaría ahí a vivir o lo que sea pero por ahora hemos decidido realmente vender el proyecto a Carla no le hizo ni puta gracia al principio cuando se lo dije porque tenía mucha ilusión por la casa pero la money es la money la pasta la pasta la pasta la pasta entonces cuando hemos visto lo que podemos sacar con ese proyecto un proyecto que ya te digo vendemos el terreno con el proyecto y se puede sacar tanto porque ese terreno es único no quedan más eso es lo interesante de los terrenos invertir en buenos terrenos y yo ya sabía que ese terreno se iba a revalorar muchísimo revalorizar revalorar bueno lo que sea ahora no lo sé el tema es que ha sonado ha sonado un poco la campana y vamos a venderlo realmente no sabemos aún si se va a vender si no se va a vender pero un poco todo indica que sí y ya estamos buscando otros terrenos en zonas diferentes en zonas más de bosque porque eso iba a ser más tipo playa pero a nosotros nos gusta mucho el bosque tener mucho terreno porque esa zona la que en la que tenemos el terreno es una zona muy elitista muy privilegiada pero que en su día no costaba mucho porque tenía unos desniveles y todo que hacía que bajara el precio no entonces por eso lo pillé pero ahora buscamos otra cosa diferente muchísimo terreno para construir una casa más pequeña porque no queremos una casa tan grande y nada estamos ahora con otro proyecto con otra historia de la casa pero muy motivados la verdad estamos buscando muchos terrenos y esto la verdad es que mola bastante a mí me encanta yo tendría haber sido diseñador de casas creo o algo así y tengo que decir que la casa colmena no ha salido como yo quería como yo quería es más o menos algo así pero por la licencia y por las restricciones y tal no nos dejaban hacer algo así entonces ha tenido que modificarse mucho y sinceramente perdí un poco la ilusión con tantas modificaciones y restricciones entonces por eso estoy bastante motivado en encontrar una zona más permisiva en cuanto a licencia y todo eso y restricciones y hacer otro proyecto que básicamente me flipa así que igual ese proyecto pues también se me aplaute y se vende no sé no tengo ni puta idea de qué voy a hacer no es barata la casa ni de coña pero no es para un público estándar la verdad esto es para un maneje serio y por cierto que le parece el setup hostia a ver el setup este es una puta mierda ya te lo digo esto lo quiero cambiar y ahora que he hecho un rebranding de la marca de mini waves y eso pues va a caer aquí algo guay que ya lo he comentado en twitch pero realmente lo dejé bastante parado porque no tenía demasiada motivación para hacerlo pero ahora sí que está la motivación ahora en breves me pondré con los 3d unos renders y sacaré algo así que bueno te animo a que te suscribas para más blogs instagram 20 para instagram y sobre todo 20 para tweets que ahí lo pasamos bastante brutal intento ser más constante pero por motivos evidentes me cuesta pero pero ahí nos vamos viendo pero ahí nos vamos viendo y y y y